El seleccionado argentino de fútbol con la presencia de Lionel Messi realizó hoy su primer entrenamiento en Beijing, China, donde el próximo sábado enfrentará a su par de Brasil por el Superclásico de las Américas. En la primera práctica que se llevó a cabo en el Centro de Entrenamiento Olímpico, el director técnico Gerardo Martino tuvo a disposición a 22 de los 23 convocados, ya que el volante, Eber Vanega, recién arribará mañana. En tanto, el astro del Barcelona, Lionel Messi, generó furor en el público local desde su llegada a la concentración. El plantel volverá a trabajar mañana en el mismo estadio que fue construido para los Juegos Olímpicos de 2008.